Borracho y bohemio yo soy y me gusta el alcohol y la vida sin rumbo ¿Por qué no he de ser lo que soy si yo vivo feliz vagando por el mundo? A nadie le importa si yo me río del amor o soy indiferente Borracho y bohemio así seguiré Y quién sabe cuándo ni cómo ni dónde así moriré Y quién sabe cuándo ni cómo ni dónde así moriré Borracho y bohemio yo soy y me gusta el alcohol y la vida sin rumbo ¿Por qué no he de ser lo que soy si yo vivo feliz vagando por el mundo? A nadie le importa si yo me río del amor o soy indiferente Borracho y bohemio así seguiré Borracho y bohemio así seguiré Y quién sabe cuándo ni cómo ni dónde así moriré Y quién sabe cuándo ni cómo ni dónde así moriré Borracho y bohemio así Valladá